hola cómo les va espero que estén muy bien antes que nada muchísimas gracias a todas las personas que vayan a ver esto verdaderamente gracias bien vamos a sacar algunas sesiones va a sacar que como siempre de poner ahí el nombre o quiero una mejor dicho el quiero y eso es lo que se va a buscar como andan tanto tiempo esperemos que funcione porque ayer no funcionó no ha funcionado esto y esperemos que hoy se pueda a veces tiene esto instagram que es bastante pero facebook es bastante particular y entonces pues se funciona que no no funga no funga así bueno si alguna persona quiere puede poner ahí quiero y nada más lo único les pido por favor no pidan por el mismo y estén en un lugar tranquilo así se le va dando oportunidad a otras personas sí bien lo único les pido recuerden no pidan por el mismo ser ok y estén en un lugar tranquilo vamos a empezar con natalia hoy que dice acá natalia gallardo bien no se puede invitar qué dice acá para ver qué dice natalia gallardo bueno decime natalia si te llegó porque a veces puede ser que esto ande con bastante problema que llegó mi invitado está bien la llegó hola natalia cómo andas bien todo bien bueno un gusto bueno natalia como digo yo siempre no sé si se hace contacto no sé qué van a decir no se prohíbe hablar pero lo que vos digas puede ser que si a mí el mundo espiritual me dice decilo usalo o hacer referencia tengo que hacerlo y a veces las personas comentan cosas como para que no sé se les diga o algo que sepan ellos yo no sé si lo van a decir y van a decir lo que quieren decir ellos obviamente al estar en vivo y no por promocionar sesiones privadas no me voy a meter en temas al sumo te puedo decir me tengo algo que decirte te lo paso por privado y gracias porque yo digo no sé qué va a pasar puede ser cosas comunes bien natalia sólo el nombre de esta persona a contactar sebastián y sebastián que es tuyo mi hermano hermano bueno te agradezco porque me es la oportunidad de hacer esto y vamos a ver qué ocurre y no gracias a vos no en realidad es dios el que permite esto o no así que vamos a ver qué bien que dios los trae con ángeles y los lleve con ángeles y que traiga todo lo que tenga miércoles que escúchame siento esto de que del hermano que no te tiene mucha paciencia si acá en la tierra no te tiene dale 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 para qué me apuraba decía pero yo me apuraba ya desde que te lo hacía propósito desde que ibas al baño ya para él encima tardaba él más en el baño que vos entonces esto siempre decía él decía que siempre tenía esto de pelearte sin sentido buscarte pero sabe que eras la persona que más lo amabas y sabe que era la persona que más iba a estar con él porque y ahora lo tengo que reconocer dice cuando me veía así dale vení salí boludo y se ponía todo así medio medio nostalgicón de acá quien estaba ahí presente pero igual después cuando se le iba se le olvidaba ¿entendés? y tenía algo como para acercarse en vos cuando te porque era se ve que tenía algo como de muy sentimental o de enamoradizo él me muestra ¿cómo hacía para acercarse a vos? sin que vos sepas de que él te necesitaba tipo teniendo todo callado no le pasa nada y ahí está vos como tenés ese sentido de madre te acercabas a él querías hablar yo te comento porque vos querías que te comenten él estaba esperándote para charlar con vos decirle que estoy bien y decirle que el amo ¿qué pasó? me hace él sentir es como el pecho que salta me hace sentir él ¿sabes? como que si algo acá tuvieron que ponerle para que el pecho salte es como si fuese algo como esto así ¿viste? como electrónico o algo me dice decirle a mi hermana que estoy muy bien no le voy a perdonar dice así el chiste que haya llegado tarde que vea que lo que me estaban haciendo no importa mentira te lo está haciendo el chiste porque te ama y te pelea hasta allá hasta luego en realidad no estoy tan lejos porque cuando mi hermana me piensa siempre le dejo como alguna manifestación ¿y en qué sentido? como que sentirlo no es tan el aroma no porque dice yo no iba a usar tanto perfume pero esto como que decís se me hiela algo porque está acá ¿entendés? es como sentir escalofrí ese soy yo quiero decirte que te amo pero me quedé ahí es esto ¿viste? como una fuerza de electroshock o algo dice él me quedé ahí no pude salir pero quiero que entiendas que estoy bien y quiero que entiendas que esto es lo que necesita y una cosa más yo odiaba algo de mi hermana pero no es el karate dice que él como comía muy rápido siempre tuviste esta forma de comer más lento y de guardar las cosas y él veía como no sé un sándwich una tarta un pedazo de alfajor y él de como que al final no te lo comiste lo dejaste ahí en ese sentido y tenía que pelear por todo pero estoy bien decirle a mi hermana que la amo y que más que hermana siempre fue como como una amiga eso quiero decir y se enoja porque dice mi hermana es muy guapa y vos la estás haciendo llorar dice ahí ya le salió el hermano ¿sabes? Natalia él está muy bien muchísimas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego bueno antes que nada muchísimas gracias les comento a las personas que están ahí yo formé un grupo de gracias Natalia formé un grupo de padres en duelo las sesiones van a ser sin cargo y las charlas también todo que sean ahí grupales así que voy a voy a agarrar y y darle así que va a ser bastante más a menudo si alguno desea solo tiene que ser de padres en este caso y de padres en duelo y bueno y vamos a ver qué qué ocurre con esto bueno vamos a usted quiere hacer una pregunta y ojalá que quede esto grabado ustedes lo que ven acá sienten que es real lo que están ahí del otro lado porque les comento qué pasa a mí me habían invitado de algún grupo de duelo y la persona que me invitó de un grupo de duelo de los Estados Unidos no voy a decir cuál empezó como a contar de que yo lo que hacía no era real entonces me canceló la charla me canceló porque no sé qué le picó así que bueno vamos a seguir buscando personas se ve que no lo he convencido pero vamos a empezar bien vamos a buscar Analia Bordón vamos a empezar Analia Bordón ay Dios permita Analia que ay no Ana te voy a mandar de nuevo porque a veces esto no funciona muy bien si Analia Bordón ay viste que había que mandar de nuevo hola Analia hola Leo ¿cómo va? buenas buenas bien no sé cómo estás a ver a ver perdón me voy a poner esto porque ahí te escucho bien así parezco el conductor de los Simpsons che foto ¿cómo estás Leo? decime hola de nuevo ¿cómo estás? ahí está igual te escucho para el tuje pero no importa por lo menos bien Analia esto es así yo no sé si se hace contacto ¿sí? verdaderamente no sé si se hace contacto solo que lo lo que necesito es el nombre de este ser a contactar ¿cómo se llama? César César ¿me dijiste? sí bien ¿vínculo parentesco o relación de César con vos? padre padre bueno gracias como digo yo no sé si se hace contacto no sé lo que van a mostrar si tengo algo que decirte por privado te lo voy a decir porque estamos en vivo ¿sí? así que vamos a intentar hacer esto y bueno gracias ¿sí? porque Dios permita que se haga contacto y si no bueno no es el momento ¿sí? ahora entiende bien no me río tu papá ahora te voy a contar qué pasa bueno tiene una forma de enojarse que terminaba siendo graciosa eso me está mostrando ¿entendés? la puta madre ¿dónde está mi chilena? ¿me lo tenía ahí? bueno está mirando para abajo seguro que alguien me lo escondió seguro que alguien me lo tenía ahí encima era adorable pero tenía esto de que vivía a mil con su enojo ¿entendés? vivía vivía así a mil vivía este pero pero a ver él dice pareciera como que la casa estaba en contra mía no es que la casa está embrujada él cerraba la puerta de la ladera y tal vez se la abría de nuevo entonces tenía que ir a agarrar y cerrar la puerta de nuevo y estaban las puteadas ¿entendés? eh sí lo hicieron encima le tocaba tal vez el cuchillo que no le cortaba ¿viste? cosas insólitas así que tenía una atracción bien 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 ¿qué es lo que quieres saber? ¿qué es lo que quieres saber? sí no es que no lo hice en serio no lo hice en serio ¿qué es lo que quieres saber? sí tenías razón me iba a morir por viejo y amarregado dice pero no no fue así aparte tiene esto como que nunca le podías regalar algo especialmente perfume porque no se lo iba a poner él te lo iba a dejar ahí o se lo iba a poner un poquito como diciendo tan mal vuelo no tenías es bueno pero viste tenía esto de a veces era un poco rudimentario con las cosas ¿sabes? era muy bueno era un tipo que realmente viste estos tipos que tienen el código de barrio que bueno te da problema yo te soluciono las cosas ¿cuánto es? toma no importa tenías esto de un gran corazón ah eso sí era el arreglatuti fatal dice él venía ahora dejame pib ¿sabes lo que pasa? que esta después de un par de tiempos esta pieza no encaja ¿cómo que me falta? papá te faltó un tornillo ¿cómo que me faltó un tornillo? me encanta me encanta como refugia porque yo soy también así te aviso ¿sí? bien ahora eh quieres que sepas que está bien porque no es algo como que viste sino algo de enterarte de él y es esto de que papá hubiese como haberse mareado o trastabillado ¿viste? es como ¿qué le pasó a papá? ¿te entendés? y no estar ahí verdaderamente él empezaba a sentir como que su esto como si su presión o algo no se estabilizaba entonces él se sentía mareado ¿sabes? entonces ¿qué pasa? y tendría que haber tomado algún tipo de pastilla pero yo no tenía ganas de tomar pastilla a mí me importaba tres carajos la pastilla y ¿sabes qué? tenía él una vecina como que tomarle la presión ¿para qué la van a hacer traer en casa si yo no tenía ganas de eso? ¿entendés? si por lo menos estaba buena decía pero una vieja escuchame hija él lo iba a comer aunque no podía ¿viste? le gustaba como el chimichurri o el 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 ajo perejil el aceite ¿entendés? eso a él le gustaba pero muchísimo y lo que sucedía era que no lo podía comer si tendría que haber cambiado bastante todo porque me haces digo totalmente horrible y tenía esto de de como viste acá como sentir que esto estaba casi ¿sí? como que bien ¿qué más querés contar? ¿qué más querés contar? ah dice que te hubiera ayudado con puntualmente nombra la cocina cocina arreglos como si la parte baja faltaría como pintar o pasar una 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 lija un enduido me dice lo hubiera terminado pero ¿sabes qué? me morí listo ya está no es que dice yo no es que no creía en la muerte no creía en esto que estaba acá angelitos no yo le vi a este viejo que vivía en Roma todo lleno de oro y yo estaba bueno ok ¿qué más querés? ¿querés contarle algo? ah él comenta que tenía como una abuela que cocinaba muchas cosas como si fuesen muy grandes como de campo me cuenta como un flan que de la abuela que cocinaba y que era como 8, 10, 12 huevos y él le gustaba eso ¿entendés? siempre dice yo hablaba de de esta abuela eh bueno está con ella no tenemos cocina acá no tenemos ni garrafa dice se parece a un tontería antes bien eh ah y quedó lástima que no pude llevar a tu mamá parece un lugar como Córdoba dice para poderla llevar a dar una vuelta porque verdaderamente no pude yo me la pasaba trabajando siempre y verdaderamente hubiese sido bueno ustedes tenían razón en que yo debía haber como como descansado más bueno me parece que terminamos la sesión che bueno eh María tu papá está está bien y eso que tengo señales así que si escuchas esto gracias de corazón él está muy bien gracias wow ah bueno bueno gracias se va sí que quiere que te diga hay gente hay gente que puede bajar bien vamos a a buscar a alguien más y gracias por esto sí vamos a buscar a alguien más y vemos qué sucede sí qué bueno vamos dos a cero che Dios permita que siga haciéndose esto no no pasa nada Analia era solamente que tu papá estaba bien eso es lo que quería lo que quería decirte sí es eso es simplemente eso bien bueno veamos a alguien más me tiene que vibrar que esté el espíritu ahí o por lo menos sentir la sensación sí así que bien vamos a buscar acá Rosy Martínez bueno Rosy Martínez ahí te mandé invitación hola Rosy hola León buenas tardes buenas tardes antes que nada muchísimas gracias necesito decirte que no sé si se hace contacto ¿sí? no sé si si se hace contacto necesito que me digas el nombre solamente el nombre de este ser a contactar ¿cuál es? José Manuel José Manuel ahora este José Manuel en carácter de que es tío abuelo hermano padre ¿qué es? hola hermano Rosy hermano hermano bueno bien Rosy antes que nada muchas gracias ellos van a encargarse de mostrar lo que quieren mostrar en caso de que se presenten no sé si se van a presentar podrían mostrarnos cosas muy comunes muy particulares si es algo muy privado no te voy a vender nada con esto te voy a decir mira esto me quiso decir y nada más no es que va a haber un va a andar un esterónio no 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 en caso que pase ¿sí? y obviamente gracias por tu tiempo porque no sé qué va a pasar bien vamos a empezar gracias y que Dios los traiga con ángeles y se lleva todos estos seres de luz con ángeles cuando hago esto es porque siento a alguien que es muy bueno ¿sabes? y cuando siento a alguien muy bueno yo digo siempre lo mismo que no es cierto pero me lo quedo un cachito acá para poder sentir algo bueno no es que los otros no han sido buenos pero hay espíritus que resaltan más en esto y este y este ser era no bueno excelente yo siento a alguien excelente acá pero aparte de excelente lo que siento es alguien muy educado alguien que no se iba a quedar ni siquiera con un centavito de nada y pero no es porque ha sido educado así solamente sino es la convicción de él que tenía sobre la vida pero también siento algo alguien muy humilde muy humilde en su forma de ser no noto a alguien que sea ¿viste? cuando las personas son como fanfarronas o algo no lo noto noto a alguien en Argentina le decimos un pan de Dios así el pan de Dios es esa persona que cuando que dice el pan de Dios decirle a mi hermana que no se asuste tanto porque a veces yo le doy escalofríos que le entre bien va y bien va y bien va y bien bien decirle a mi hermana siempre tiene la promesa de ordenar las cosas que tiene ahí atrás dice y nunca las termina de ordenar dice ¿sabes? ¿y qué pasa? le quieren ayudar pero ella tiene siempre miedo que le falte entonces ¿sabes lo que hace esa hermana? cada dos por tres se cae y no soy yo lo vas a tener que meter en una caja para que no se caiga o vos querés siempre estar subiendo la escalera y después te dicen ¿por qué no? ¿por qué preguntás? ¿por qué no me ayudan? porque ya te dieron millones de soluciones ¿sí? y si yo hago eso porque vos decís claro si yo estaría te refunfenearía pero igual te daría una mano ¿entendés? bien ¿qué pasa con esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? una señora que ustedes él me muestra algo como una señora no me queda claro el parentesco porque me parece que no es abuela es una abuela que arregla ropa que hubiese hecho ropa hubiese es una señora mayor que arregla ropa y que tenía bien él cuando es chico se ve que le llevaron a confeccionar ropa de esta mujer me dice arreglarle ropa porque la ropa a mis padres dice le era muy cara entonces había que usar ropa que había que arreglar ¿sí? no era ropa entendiendo porque a mí me pasó a veces que usaba ropa usada pero bueno entonces que él nunca fue alguien que iba a decir uy me están dando ropa usada y reformada él no él se lo ponía porque siempre supo que no iba a haber problemas con eso con él porque sabía que no se podía todo el caso ¿sabes? bien escuchamos una cosa tenés que tener en cuenta algo dos cosas tenedlo en cuenta habla de vos de qué país sos yo te voy a decir heladera no sé si o nevera ¿cómo le dicen en tu país? méxico soy de méxico nevera le dicen sí nevera bueno ojo la nevera porque puede ser que no enfríe mucho dice yo que vos lo tengo en cuenta ¿sí? y también otro que más sale con el horno ojo que no cierra bien que no pierda gas y eso tenedlo en cuenta yo que vos lo reviso ¿sí? más que nada bien él dice vos no sabés hermana a mí lo que me sirvió que te hayas quedado conmigo hasta lo último ¿sí? dándome ánimos sabiendo de que yo me iba a ir a la luz eso te quiero decir vos me ayudaste mucho no fue tanto las palabras y no esto tomarle las manos estar con él él estaba consciente pero en cualquier momento se sabía de que lo que él tenía se iba a desencadenar cada vez más dice entonces hermana te quiero decir gracias por eso yo me encuentro muy bien ahora que es Hildo de México sé que ustedes tienen un día de la cultura pero dice gracias por poner mi foto linda es como haber ampliado la foto y ponerla en un lugar pero dice ahora soy de todos los muertos que tenemos soy el más lindo y tengo una foto más grande así que hermana te agradezco y vos sabés que no hace falta ese día más allá de la cultura quiero que sepas que estoy con vos es eso y que muestra que muestra de tu familia sé que puede ser algo normal que muchos de tus parientes han trabajado en el campo tipo con el maíz muestra o darle maíz a los animales y él por eso tenía esta cultura dice él como sabía que el dinero no abundaba él no iba a ser nunca un pretencioso eso quiere decir y aunque estuvo preocupado en sus últimos momentos sabe que pensó en su hermana y se fue en paz que en realidad cambió de energía y es eso ¿sí? Rosy tu hermano está muy bien y desde ya muchas gracias por tomar la sesión gracias Leo gracias bueno gente desde ya muchísimas gracias y en serio gracias hola Luisa coliante bueno gracias bueno mañana sesiones y charla la vida después de la vida en el grupo de padres que tengo yo que ya publiqué solo es para padres ¿sí? así que padres se duela ¿sí?